Con el gerente de Mapica, gerente de los moradores de Avelino Cáceres y otros sectores han tenido que llegar hasta las puertas de Mapica. ¿A qué conclusiones han arribado? Bueno, el problema, digamos, es que el colector principal, digamos, de la avenida 7 no tiene capacidad y hasta, por parte, digamos, no hay tubería. Y hay atoros constantemente porque hay derrumbe de la tierra. Otro problema en contra, digamos, es que los asentamientos están en zona baja en relación a la tubería. Y por lo cual, digamos, los recursos que hay van saliendo por esa zona. Nosotros venimos trabajando constantemente, digamos, ahí. Lo que pasa es que son muy continuos, digamos, los atoros. La única solución es cambiar, digamos, toda la red de colector principal de la avenida 7 que son más o menos cerca de 7 kilómetros y medio. Y es una inversión de 8 millones de soles, más o menos. ¿No se cuenta con ese presupuesto? No, el presupuesto de Mapica son 19 millones al año. Entonces, imagínense, pues, son los recursos que se tienen. Ahora, digamos, primero damos un acta que, digamos, vamos a disminuir el agua a la población para que, digamos, ya menos volumen esté ingresando a los coletores. Segundo, vamos a estar monitoreando más de cerca, digamos, ahí el desagüe. Y tercero, como saben, que en 15 días, digamos, tenemos el expediente y vamos a buscar financiamiento para que se haga esa obra. ¿Se hizo la prueba hidráulica en esa zona, como señalaban hoy de los vecinos, o no se hizo? No, una prueba hidráulica se hace cuando la red es nueva. ¿Pero él señala que se ha hecho, se ejecutó recién una obra de saneamiento en esa zona? Eso está ejecutando el gore, o el gore, o el símbolo de parconas. No, no, no. No tiene nada que ver con con los atores. Pero según lo que manifiestan los propios vecinos, ellos ya han venido a conversar con usted en empresas reiterativas. Pero a pesar de eso, ustedes no les dan una solución. Le repito, la solución definitiva es cambiar el emisor. No hay otra. Lo que tenemos que hacer es mantenimiento paliativo. Se viene haciendo constantemente. ¿Y en cuánto se va a hacer solo una solución? Pues le digo, el expediente lo tendrán en 15 días. Hay que buscar financiamiento. Aquí nos puede dar 8 millones de soles. ¿Y mientras tanto qué va a hacer en la pica? Estamos haciendo mantenimiento preventivo, le estamos disminuyendo el agua. No hay otra alternativa de solución. ¿Esa sería la única solución? ¿Es que no vamos a hacer algo para sacar esas aguas de las calles? Ahorita, digo, comenzamos primero, tenemos que saturar el coletor principal. Y después vamos a bombear esas aguas al coletor. Si ahorita lo bombeo, ¿a dónde lo bombeo? Ahí mismo y va a regresar el agua. Porque incluso en el interior de las viviendas muchos días también ha colapsado precisamente debido a ello. Mire, no solamente, en ICA hay dos puntos críticos. Uno que lo de San Joaquín y otro la avenida 7. San Joaquín de aquí en 15 días quedó solucionado por el medio de esa agua. Y eso va a rebosar, pues le digo, ¿por qué rebosar por las viviendas? Porque están en zonas bajas. No hubo una eliminación. Anteriormente no hubo una planificación. ¿A dónde crees la ciudad? Va la gente, se asienta, le dan todos los beneficios y exigen ahora sus servicios. Esa gente viene invertido, de repente, no sé, unos soles más, levantan el nivel de sus casas. No tienen ese problema. ¿A qué conclusión le llegaron con los moradores? Como le digo, pues, este es un acta que vamos a firmar con ellos. Que ahí tenemos que comenzar acá. Por un promedio de 15 días. Exacto, por un promedio de 15 días. No, el primer punto aquí dice, restringir el servicio de agua potable en la zona de la margen higiénica de Río Ica en dos turnos, con los correspondientes de disminución del caudal. ¿Qué es esto? ¿Cuánto de agua de caudal? Han quedado unos, en tres turnos de agua, ahora bajan a dos. Y aparte le voy a reducir el caudal. Entonces, eso lo vamos a evaluar. Si todavía sigue, vamos a bajar un poquito más, mientras duro la emergencia. Segundo, en Malpica se compromete a continuar realizando el mantenimiento de forma más continua. Yo me cansaba a la gente, a la gente, llámenme a mí. No recuerdo, llámenme a mí, yo mando a la gente. Si yo no me llamo, porque todo está bien. ¿Quién garantiza que se pueda cumplir este acta? Bueno, yo. Yo garantizo. ¿Usted garantiza que eso es? Porque, digamos, esta es nuestra función. El servicio de agua potable, es un servicio a la población. El otro punto, digamos, es, en 15 días en Malpica va a buscar financiamiento para renovar el hospital de la tubería de desahuas. Ingeniero, ¿y qué medidas van a tomar con aquellas personas que han arrojado agua, servizas, en el interior de local? Yo, digamos, como se me va a encargar, digamos, a eso legal, porque, digamos, como se me va a encargar, por más periodista que sea, no podemos incentivar a la población. ¿Quiere decir que los periodistas incentivaban, no? Ahora, por ejemplo, sí. ¿Quién informe? Sí, ahí tenemos cámbara, lo van a sacar a cámbara, las comisiones. O sea, ¿hay colegas periodistas que han incentivado? Hay un periodista. ¿Hay un periodista? Sí, entiendo creo que es, si no me equivoco. Así que vamos a tomar las medidas colectivas que hay. Hablan, por ejemplo, digamos, de esos artefactos, que tenemos dinero para desrochar en esto y nos darles la producción de servicio. Esos artefactos son, por medio, de 6.000 soles que le hemos obtenido, digamos, distribuyendo sus folletos como están de publicidad, digamos, de la caja municipal. Nos han pagado. Y eso, digamos, lo estamos rifando como premio al buen pagador. Tanto en la zona de Parcona, en Palpa, los saquejes de aquí. No es dinero en la empresa en todo. No es la empresa. Gerente, y en estos momentos, en cuanto a las aguas que están aquí acumuladas, ¿qué van a hacer? Pues digo, pues, hay un emisor y ese emisor de Cutlero hacia abajo a la tuyeta seca. De Cutlero hacia arriba hemos encontrado ya, comenzamos, están trabajando en esos momentos de emisor allí. Una vez que eso comenzamos, se saca la toro, el agua va a correr. Y el nivel va a bajar. Voy a tener que bombear, o no sé cuál sea la forma de evacuar esas aguas que están encochadas ahí. Tercero, vamos a tener que fumigar y echar cal para que se proteja. ¿Eso lo va a hacer la empresa? Lo va a hacer. Esa es la función. ¿A partir de cuándo? Ahora mismo. ¿O ya mismo? Estamos trabajando ahí. Estamos trabajando con San Plipodero. Esos puntos de inúmero de ator desde el día viernes. Usted garantiza que mañana... No está bien, es la noche, es la noche, ahí es todo el día. ¿Garantiza que mañana podría estar ya limpio eso? Ojalá que no ocurra otro ator. Entonces harían un trabajo y nuevamente se... Desgraciadamente no hay otra alternativa. ¿Y han entendido los moradores? Han entendido. Fíjese. Siete afuera, digamos, comenzamos el tubo. Siete afuera, digamos, el tubo. El agua debe ir ni a la mitad. Así de trabajar la tubería. Esto está trabajando a tubo lleno. Esta parte, el lomo, ya no hay tubería allá. Hay mucha parte de la tubería, el tramo. Esto se humedece y se cae la chamba. Y atora. ¿No lo acaba conmigo eso? Claro. ¿Esto viene en Tiba? Tiene como 40 años. Y aparte, pues, 40 años, no hay mantenimiento. Entonces, este es concreto. Y los gases que salen, se comen concreto. Presidente, sin embargo, se están haciendo obras de pavimentación en esta zona. ¿Esto va a tener que suspenderse? Por supuesto. Por ejemplo, como repito, digamos, acá, de repente nos ha faltado, digamos, más coordinación. Lo primero que se hubiera hecho, digamos, será cambiar toda la avenida 7. No ha habido una coordinación con la municipalidad, por ejemplo, digital. Ha trabajado cada uno por su zona. Sí. Lamentablemente. Y bueno, es claro, así. No, 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 no. No, no, no.